Hola bailarinas, bienvenidos un viernes más a Belly Dance Project, yo soy Mariana Rubí y en el video de hoy veremos el origen de los chinchines o crótalos. Y bueno, para comenzar, estos son los chinchines y ahora sí, vamos a conocer parte de su historia. Y vamos a comenzar mencionando los nombres, cómo los podemos conocer. En español se le conoce como crótalos o chinchines, específicamente en México los conocemos más como crótalos y en Argentina como chinchines. Si tú eres de Latinoamérica, cuéntame cómo le dicen en tu país. En el mundo árabe se conocen como snuh, en Egipto como sagats, los turcos les llaman seals y en inglés como cymbals. Los chinchines son uno de los instrumentos más antiguos de la historia y se dice que su origen proviene del sonido provocado del choque de dos piedras. Son dos platillos metálicos que se tocan con el dedo medio y pulgar y se hacen sonar al ritmo de la música. Es un instrumento hidrófono, esto quiere decir que es un instrumento que tiene sonido propio, es decir, su sonido se crea a través de su propio cuerpo con su resonancia. Algunos ejemplos de este tipo de instrumentos pueden ser las claves o el triángulo. Y ahora vámonos un poquito más atrás en la historia. Los chinchines más antiguos fueron encontrados en Tebas, una ciudad antigua de Egipto que se ubicaba a lo largo del Nilo y eran unos chinchines que tenían un diámetro de aproximadamente 16 pulgadas, o sea, grandes. Se conoce que fueron usados montados en palos a modo de pinzas para provocar el sonido, aunque también algunos fueron encontrados unidos por una cuerda o por una cadena. Cuenta la leyenda que por el sonido agudo que provocaban los chinchines era considerado que al tocarlos purificaban el ambiente y alejaban a los malos espíritus. Con el tiempo llegaron a Grecia donde fueron llamados por Talum porque su sonido era similar al de una serpiente de cascabel. Los chinchines estuvieron muy presentes en la música griega y se utilizaron como parte del culto a las diosas Sibeles, conocida en la mitología como madre de la tierra, símbolo de la fertilidad. A finales del siglo XIV los crótalos llegan a la península ibérica. Y bueno, como todo, con los años se fue transformando hasta llegar a lo que conocemos ahora como chinchines. Les voy a estar mostrando aquí algunas imágenes que encontré mientras investigaba del tema para este video que me parecen muy interesantes. Las que más llamaron mi atención fueron las de los chinchines que encontraron con el paso de los años y que están en algunos museos. También en la cajita de información te voy a dejar el link a un video de un músico que encontré tocando chinchines padrísimo. Me gustaría que prestaran mucha atención a todas las formas en las que acomodan los chinchines para provocar diferentes sonidos. O sea, no nada más utilizan la recta, el campaneo, los ponen cruzados en T, medios curveados. Entonces, de verdad se los recomiendo que lo vean. No dura mucho, entonces no se van a tardar nada en verlo. Se los recomiendo al 100. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que te sirva. Y si te gusta la información que encontraste en él, te invito a que lo compartas con tus alumnas, con tu maestra o con tus veliamigas. Yo soy Mariana y gracias por bailar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!